Brutal ataque en Temperley. Le pegaron un tiro en la cabeza a un hombre de 40 años. Está muy grave. ¿Fue un sicario? En realidad cuando uno ve las imágenes, y ya voy con nuestro móvil en vivo, que estamos trabajando en el lugar, estamos hablando de dos sicarios. Porque son dos hombres que se movilizaban en moto. Ahora, lo peculiar de todo esto es que este hombre sale aparentemente de una vivienda y es cuando uno de estos delincuentes que estaba bajo de la moto, le pega un balazo directamente en la cabeza. Él primero habla con el que conduce la moto. Algo le dicen, ¿no? Da la impresión. Da la impresión. Y el otro se da vuelta y sin mediar palabra, le pega un balazo en la cabeza, que está muy grave. Está en el lugar Camila Barral. Camila, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos en el piso. Estamos en Iviarte, al 1600. Esto es Villa Galicia, pertenece al partido de Lomas de Zamora. Esta es la vivienda y el taller en el cual trabaja Leonardo, de 40 años. Ayer, 12.40 del mediodía, él se encontraba trabajando junto a un amigo en el interior de este lugar cuando arriban estas dos personas. En principio, uno de los detalles que nos llamó la atención es el hecho de que la persona que viene manejando la moto podrán observar que viene con guantes, la cara tapada. De hecho, tiene hasta los anteojos que pueden ser de motocross. Este es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque Leonardo se dedicaba, además de al taller, al motocross. Bueno, él se encontraba en este sitio donde nosotros nos encontramos ahora parados, puntualmente al lado de una camioneta que tenía un tráiler. Llegan estas dos personas, lo abordan. En principio, tienen una charla amena al comienzo, en el cual le dicen si podían pasar al interior del taller. Y es en ese contexto en el cual esta persona se baja, el acompañante, y le efectúa el disparo. Él cae arriba de un tráiler que estaba dispuesto en la vereda de este lugar en el que nos encontramos. Otro de los detalles que también llaman la atención de la vivienda, podrán observar la cantidad de cámaras de seguridad que tiene. Al menos contamos cinco nosotros en este sitio. Es por eso que, bueno, la principal hipótesis, más allá de que no media palabra con la víctima, es que se trataría de un ajuste de cuentas. Está vivo, Leonardo, pero está en un estado muy, pero muy delicado. Ayer fue intervenido quirúrgicamente alrededor de las 3 de la tarde y por ahora su panorama es crítico. Detalle importante, detalle importante. Bien, Cami, por informar eso, porque había algunos trascendidos que hablaban de que había fallecido en los últimos minutos. Sí, pero no falleció. Fíjese la moto, el que conduce. Camila habla de las antiparas. Son antiparas que usan los corredores de motocross. Pero no solo eso. Fíjense, los pantalones son como ajustados. Son también los que usan corredores de motocross. Tipo calza. Y él se dedica a arreglar mi cartic, mi cuatriciclos, y está vinculado al mundo del motocross. Y me atrevería a decir que los guantes que usa también son de motocross. También. O por lo menos los que usan, los que hacen motocross. Y él ha sido concurrente y vinculado al motocross, la víctima. Por lo tanto, es corredor, Cami. Sí, es corredor de motocross. Así nos lo acreditaba una vecina que hoy salió a mantener un diálogo de manera informal con nosotros y nos dijo que la semana pasada había ganado una carrera y salió primero. Por primera vez, ¿no? Esto es lo que mencionaba en principio la mujer. Él tiene un hijo de 18 años, tanto en karting como también motocross. Alquí es terrible. Por eso cuando hablamos de ajuste de cuenta, porque la gente por ahí se enoja, no hablamos de ajuste de cuenta porque la víctima sea un delincuente. El ajuste de cuenta también tiene que ver con disputas. Y en este caso encajaría perfectamente también. El mundo del motocross está señalado como una de las hipótesis fuertes. La víctima corría motocross, el que conduce esa moto tiene vestimenta vinculada a un corredor de motocross. Entonces, está direccionado a ese lado como una hipótesis. Ahora, ¿había, Marote, alguna denuncia previa de la víctima? No, no había denuncia previa. La víctima no tiene antecedentes penales tampoco. Pero esto fue un auténtico ajuste de cuentas. Porque si usted viene a mirar el video, hay un diálogo corto con el conductor de la moto. Pero aparte, después, no hay robo, no hay nada. No, pero también una cosa... Es directamente el disparo y la huida. No, pero hay un diálogo, ¿viste? Hay un diálogo, sí, pero no hay robo. Pero no hay robo. Hay un detalle importante. Fíjese el acompañante cuando le dispara. Uno dice, es un sicario. No, ahora quiero que me den la vuelta. Porque le dispara, sangre fría, pero empuja la moto para irse corriendo. Y un sicario te mata y se va tranquilo como muy frío. En este caso, no. Hay la de alguien muy, muy primitivo, muy rústico, ¿no? Bueno, está bien rústico. Pero que actuó como un sicario. Actuó como sicario, está vinculado al crimen, al intento de asesinato, pero no es un sicario contratado. A eso iba. Cami, volvemos en cualquier momento con vos. Gracias. Dale, Sofí, los esperamos. Bueno, están con nosotros en el CIO.